¿Qué tal? Esto es Docoment y en esta ocasión quiero hablar un poco sobre la educación en la época colonial en lo que hoy es México. Primero habría que hablar sobre las órdenes religiosas que llegaron a México durante esta etapa, que abarca aproximadamente 300 años entre el siglo XVI y el siglo XIX. Unos fueron los agustinos, los cuales llegaron en 1533, otros fueron los dominicos, aproximadamente en 1526, los franciscanos en 1524, las carmelitas, cuyo registro es de 1585, los jesuitas en 1572 y los betlemitas en 1675 serían los últimos en llegar. El virrey Antonio Mendoza fue el fundador de la Universidad de México, el antecedente de todas las instituciones de educación superior, empezando por la UNAM. También realizó el primer censo y dio gran impulso a la economía mexicana. Durante esta etapa la iglesia se hizo cargo y los centros educativos existentes sabían estar próximos a los templos católicos. En dichos lugares solo se admitían criollos y españoles, no indígenas, aunque para 1523 fue instaurada una escuela para indígenas llamada Escuela de Artes y Oficios de San José de los Naturales. La apertura de este centro fue obra de Fray Pedro de Gante. Otra escuela sería el Colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco, dedicada a la educación indígena. Los criollos recibían instrucción de los agustinos y de los jesuitas, no de nadie más. Fray Pedro de Gante y Fray Juan de Sumárraga fueron muy importantes. El franciscano Pedro de Gante fue llamado así porque estuvo en un convento ubicado en Gante, Bélgica, antes de venir a la Nueva España en 1523. Y una vez instalado en Texcoco se dedicó a educar a los nativos, entremezclando ideas europeas con las autóctonas. Aprovechó el ingenio e inteligencia de los indios, además de sus elementos artísticos. Sin proponerse lo fundó un sistema misional educativo que llegó a toda América. Trabajó enfáticamente con los niños enseñándoles la doctrina cristiana y con los más sobresalientes formó brigadas de evangelización que ayudaron en el proceso colonizador porque algunos franciscanos no manejaban las lenguas indígenas en los primeros años. También destaca la creación de la Escuela de Artes y Oficios San José, ya mencionada. Fray Juan de Sumárraga, por su parte, fue el primer obispo de México. Su labor en la política sirvió para mediar en los conflictos entre españoles y naturales. Cuenta su biografía que siempre estuvo del lado de los indios. Para ellos, abrió escuelas donde atendían tanto a hombres como a mujeres. Entre otros colegios, inauguró el San Juan de Letrán y el de la Santa Cruz de Tlatelolco. Aparte, encargó a don Andrés de los Olmos que emprendiera una investigación acerca de las antigüedades mexicanas. Y esto sentó las bases para la futura Universidad de México. También trajo a América la primera imprenta, con la que escribió varios libros que fueron útiles en el proceso de evangelizador. Más información en el texto de José L. G. Paz, Historia de España y América, Araceli Romano, Escuelas durante la Colonia, Francisco Morales, Pedro de Gante y la biografía de Fray Juan de Sumárraga, primero obispo de México y defensor de los indios. Muchas gracias y hasta pronto.